Hola, hoy vamos a pulir la moto que pintamos el otro día, le vamos a pegar una lijadita, después le vamos a hacer un proceso de pulido con pasta primero, después con cera y después le vamos a poner un producto 3M, el primer proceso A, B, C y el último. Bueno, manos a la obra, vamos a lijar. Yo lo elijo con una 2500 al agua, con un poco de detergente, lo lijamos hasta que sin apretarla la lija, que saque un poco de mugre, no es necesario, para ver ustedes si tiene algunas basuritas que le haya quedado, lo vamos lijando así, y le pasamos, le pasamos un taquito, para no pasar una rejilla, y ahí vamos viendo, vamos viendo que va quedando, pero siempre tiene que brillar, que tiene que levantar brillo cuando lo van lijando. Después vamos mostrando los procesos que vamos haciendo con la pasta primero, después pasándole los productos de cera, después pasándole los productos de 3M, que esos son, para que dure más el brillo, dura entre 6 y 8 meses, dice, no sé, depende como lo hacen y el mantenimiento es lo que le hace cada uno, a lo deliciosos. Bueno, ahí está lijado, ahora le vamos a pegar una pulida, así tiene que quedar medio brillante, que se vea brillante para que levante el brillo. Vamos a pasar una pasta de culitri más, cualquier pasta es buena, si está bien pasado. Igual que la lustrada, si lo lijan bien y lo pintan bien, va a brillar más rápido y no tienen que lijar tanto. Eso depende de cómo lo pinten. Este es el primer proceso y brilla bastante, ahora vamos a ver los otros procesos que vamos pasando. Ah, para el próximo video, para el próximo video voy a armar el RMS, le vamos a hacer un cambio de arbolillero, arbolillero, retene, todo eso, lo voy a mostrar. Y después voy a armar el CBR que está allá atrás, le vamos a hacer el motor, que me faltan algunas cositas, voy a mostrar cómo se hace el motor, cómo se repara. Bueno, ahora se les pasa la cera, la Autopolis, es lo mismo, el mismo proceso, esto siempre depende de la forma del lijado, si lo lijan bien y si lo pintan bien, va a que queda más brillante y van a arnear menos para pulir. Se puede hacer a mano esto también. Bueno, ahora vamos a pasar los productos 3M, bueno, los procesos son todos iguales, el uno, dos y tres, igual nada más que se pasa a mano. Eso no lo voy a mostrar porque ya más o menos, se pasa todo a mano, con un paño se le pasa así. Esto es para sacar cualquier rayita para que le haya quedado al barniz cuando le pasamos la pasta y después se le pasa un trapo seco. y va a quedar. Bueno, si quieren más video de esto, si quieren que haga el RM, el CVR, todas las motos que tengo para restaurar, suscríbanse en el canal, pongan me gusta y dejen en el Instagram las opiniones, lo que les parece que yo les voy a responder y que quieren que haga un swap, si queremos ponerle algún motor grande a alguna moto, si quieren que muestre algo del CVR haciendo el motor, así reparando el RM, ahí tengo una Kawasaki, allá hay un Kaler, allá hay una Ninja, ya, sí, díganme, vamos empezando, recién empiezo con este. Bueno, muchas gracias, se pueden disculpar.